Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi más, yo soy Daku y se preguntaron por qué al empezar del vídeo estamos dentro del Panteón de Aceros y ya había explicado la mayoría de las cosas que se pueden conseguir aquí en el Panteón y la verdad es que esta vez va a ser un vídeo diferente, va a ser un vídeo sobre la guía de materiales y dónde es que se pueden conseguir los materiales más raros en el juego y dónde, en qué parte y para qué es que se utilizan la verdad es que estoy aquí haciéndolo pues un poco como quiera, o lo que quiero sacar es una caja para enseñarles el material y la verdad es que hay unos materiales que son muy muy raros y la verdad es que son muy especiales en el juego tienen mucho valor y con eso también pueden obtener dinero, experiencia, etc. entre otras cosas y una de las cosas que me gustó de esto es que hay una diversidad tan grande de materiales que pues llega a confundir y eso era porque la principal razón de la que estoy haciendo el vídeo para poder explicarle un poco dónde sale, para qué es que se usan, porque hay unos objetos que simplemente no dicen para qué se usan ni en dónde salen la mayoría de los materiales no lo dice y pues hay objetos y armas, armaduras, sets en general que piden unos materiales que son muy complicados de conseguir o la mayoría si no prestas muy bien atención dónde fue que te cayeron, nunca vas a saber de dónde salen unos son muy raros, son tipo legendario y pues son todavía más complicados de conseguirlos pero bueno, para eso estamos aquí y ahora cuando terminamos aquí nos vamos a hacer el panteón de acero rápidamente pues ya tenemos las dos cajas que necesitamos y entonces en esto voy a hablar de lo que son materiales básicos materiales de refuerzo dónde se consiguen los materiales de refuerzo materiales para crear armas, armaduras, sets en general y los materiales que se consiguen en las raids que ya pronto pues subiré un videito hablando de las raids y de dónde es que se consiguen la verdad que están un poquito yo esperaba que estuviera un poco más complicada pero pues las primeras si están bastante sencillas en lo que son la forma en que hay un poco hay una raid que es un poco troll que es la primera jajaja me mato dos veces ayer pero bueno básicamente vamos a ver lo que tenemos en en mi banco en mi banco yo recomiendo que en el banco guarden todo todo lo que es más todo esto son materiales de fabricación materiales de construcción y materiales de refuerzo aquí sacamos la cajita que nos dieron eso es lo que vamos a utilizar ahora estos materiales que ven aquí en la parte inferior en las primeras dos líneas son materiales para creación de armas que se consiguen desmantelando armas y armaduras ok como se desmantelan se ponen aquí y le damos a desmantelar desmantelamos estas que tenemos para que ven el tipo de material que nos dan ven nos dan este el de material de grado alto esto es un material de refuerzo y esto es material de fabricación y esto es refuerzo igual y también nos dan ether alguien con una radio por ahí jaja hay una radio por ahí ahora estos materiales yo tengo tantos porque la verdad es que digamos que la primera fila son para materiales para armas básicas hasta nivel 35 y esto que está desde la segunda fila y este material que es de fabricación de armadura grande son de nivel 40 para arriba ahora esto que tenemos aquí estas cuatro son materiales de refuerzo materiales de refuerzo que se utilizan para llevar el arma que tengas a más 5, 6, 7, 8 si están saben un poco más de cómo es que se consigue el refuerzo hay un video en el canal ahora esto que tenemos aquí que es la fibra, el cuero, la goma, el poliéster, la lana y el acrílico son materiales para crear ropa ok ropa, planos de ropa que te los dan en misiones o te los dan a veces te los ropean a nivel 55 las raids te ropean esos planos también por aquí ven por aquí tenemos un brazalete tenemos una mochila etc y esto se utiliza ven que pide poliéster, lana, acrílico estos materiales que para usar ropa ven que yo tengo 40, 80, 96, 56 en torno a eso es muy poco lo que yo tengo porque si ven aquí piden 63, 27 este es bastante bajo pero ven que por ejemplo este pide 135, 126, 135 de cada cosa estos se consiguen en las dungeons matando enemigos, la mayoría son enemigos que son de color amarillo y los bosses también te lo dan son muy pocos los que te lo dan y la verdad es que yo recomiendo que lo guarden para algo que si valga la pena ahora estos que están aquí todos estos se consiguen desmantelando armas desmantelando armas y algunas veces los tiran en las dungeons es bastante típico que los tiran en las dungeons estos que están aquí se consiguen desmantelando armas igual se usan para reforzar el armamento esto que tenemos aquí son cajas que al igual que la que sacamos en el panteón de acero a veces nos las dan y esas cajas te dan, te dan de chips hasta materiales como estos que son del panteón de acero ahora estos dos materiales son refuerzos de arma y de armadura como se utilizan cuando ya llegas al arma a más 7 o es más 7 o más 6 de ese número para arriba vas a necesitar obligatoriamente uno de estos ya sea de arma o ya sea de armadura para poder subir el grado del arma a más 9 que es el tope ahora estos chips los dan en el panteón de acero que sale en esta caja que tenemos aquí y si le damos a utilizar ven nos puede dar desde este material a ver si lo podemos mover un poco nos puede dar desde este material este material nos puede dar equipamiento dorado de nivel 35 porque pues la caja es solo me metía una nivel bajo para sacar la caja te puede dar este que es una llave de acacia esto es otra llave de acacia y esto es otra llave de acacia para hacer pues una llave básicamente y si utilizamos las dos cajas que tenemos a ver que nos dan nos dio 4 de metal de este que esto es un metal de fabricación ya ven se encuentra en el y esto pues son cajas y pues dice que regularmente al venderlo te dan mucho dinero que es una de las cosas si nos vamos aquí ven te da 7 mil y este te da 10 mil dicen que pues lo único que sirve eso es para ven aquí dice al vender este artículo puedes obtener una gran cantidad de vents ahí pues ya saben tienen otra forma ahí de conseguir dinero en el hecho ese de que pues los materiales son bastante escasos ahora les voy a decir como conseguir los materiales que son de raids ok son los mas complicados y pues lo mas que se tiene trabajo en conseguirlos porque porque son las raids ya las raids es un nivel mucho mas alto de lo que son los juegos el juego y pues en si bueno se me había quedado estos que son de refinar estos te los tiran en las dungeons los bosses en general te tiran estos dos materiales esto pues te los van tirando también en las dungeons hasta el momento es un objeto de desmontaje creo que puedes desmontar un arma sin necesidad de estar afuera la verdad es un poco inútil bueno estos dos son los que importan ok estos dos son los que importan que son materiales de las raids en general estos dos los tiran en la primera raid el carnival que esta en ruco esto es para hacer armas como esta que pide 200 de energía del gran vacio y pues aquí yo solo tengo una porque solo he hecho una raid en ahí y la verdad es que esta bastante complicada la forma en que salen pero solo me ha salido una y estos son las piedras irregulares para que se usan estas piedras irregulares para las famosas piedras anima ok las piedras anima que se utilizan para ponérsela a las armas para que sean más mejores jaja acabo de decir una pendejada ahí pero bueno estos materiales el fragmento de virtud etc esto te lo tiran en las raids son muy pero que muy raro que te tiren algo de eso en las raids porque hasta el momento ya he hecho 5 y no me han tirado ninguna solo me han tirado este material se utiliza igualmente para hacer algún tipo de piedra pero la verdad es que esta muy muy complicado la forma en que salen esas esos materiales y así consecutivamente en la última raid tienen unos materiales que son totalmente únicos si hasta el momento no consiguen ningún material en las dungeons que están o en las misiones etc. es porque salen las raids únicamente eso es creo que todo lo que tenía que decir es bastante un poco complicado pero ya una vez la forma en que va subiendo y va subiendo de nivel también es muy recomendable que siempre vayan en grupo ok siempre vayan en grupo porque el drop tanto de dinero de experiencia de materiales eh va a ser por 5 y la verdad es que es muy pero que muy recomendable que siempre estén en grupo para que puedan sacar el mayor provecho a sus puntos y a la forma en que van jugando también pues se sube mucho más rápido el nivel etc. y por aquí hay un radio que donde pone esto quien tiene un radio aquí escuchan eso pero bueno gente eso era todo lo que tenía si tienen alguna forma de algún material que sea bastante raro que no consigan y alguien de hecho sabe donde cae lo pueden dejar en la caja de comentarios y así yo sabré y lo podré anclar al comentario que yo voy a dejar abajo y nos vemos en un próximo video si vienen por supuesto les recomiendo que se suscriban para que vean más contenido de más guías que se vienen por ahí y nos vemos en un próximo video hasta la próxima y adiós